Bienvenido a la sección de video tutoriales de OnTrack, en el presente video hablaremos sobre el módulo de recursos. En el presente módulo podemos hacer dos cosas, en primer lugar crear grupos de recursos y en segundo lugar añadir recursos. Para poder crear un grupo de recursos tan solo tenemos que darle clic al botón de añadir. Damos clic a nuevo grupo, escogemos el nombre deseado y damos clic en añadir. A partir de este grupo de recursos creado podemos empezar a añadir recursos, tal cual como hacemos con el módulo de ubicaciones. Nosotros podemos generar grupos de recursos raíz, ¿a qué me refiero? Si le damos clic nuevamente al botón de añadir. Y en vez de darle clic al nuevo grupo, damos clic a prueba 1, nos damos cuenta de que se despliega un segundo nivel, en el cual podemos generar un grupo de categoría 2. Este proceso lo podemos repetir. Como podemos notar, tenemos tres niveles de grupos de recursos. En este punto es importante resaltar que nosotros solamente podemos añadir recursos al último nivel asociado. Por ejemplo, si nos ubicamos en prueba 1, nos damos cuenta de que el botón de añadir no se encuentra habilitado. Si nos paramos en prueba 2, tampoco. Solamente en prueba 3, que es el último nivel de recursos, podemos añadir recursos. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el máximo de niveles que podemos crear es de 3. Si intentamos crear un cuarto nivel, obtenemos el presente mensaje. No se pueden crear grupos con más de 3 niveles de profundidad. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta es que si uno de estos grupos de recursos ya posee recursos en su interior, no podemos crear un segundo nivel. Por ejemplo, flote de vehículos de ventas ya tiene recursos en su interior. Si intentamos crear un segundo nivel, obtendremos el presente mensaje. El grupo seleccionado contiene recursos. Por lo tanto, esto funciona muy parecido a las ubicaciones. Para poder obtener un mejor orden, nosotros podemos utilizar el presente botón, el cual nos permite desplegar todos los niveles y contraerlos. La cantidad de grupos de recursos que creemos va a depender totalmente de qué tan minuciosamente queramos organizar nuestros recursos, así como de la densidad de nuestra organización. Por favor, en caso de dudas o comentarios, comunicarse a través de los canales descritos en la descripción del video. Muchas gracias.